... Mario Fogar es el presidente de la Rural en SESPEÑA y habla no sólo de su orgullo por haber sido elegido por la Rural Argentina para esta celebración, sino también del aporte y del servicio de la entidad a los ganaderos chaqueños, aquí en Terra Chaco. Realmente es un orgullo para nuestra institución, acá para la Sociedad Rural de SESPEÑA que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Echeverri, nos haya elegido y nos haya dado la confianza para que organicemos la fiesta de estos 150 años de la Sociedad Rural Argentina. Así que realmente es un orgullo y una satisfacción que el presidente haya demostrado la confianza en nosotros y creo que cumplimos con lo que nos pidió, porque sabemos producir y tenía el problema de la comercialización. Hoy tenemos a la Sociedad Rural donde estamos organizando un remate mensual para que los productores que deseen comercializar con esta institución tengan la seguridad de que tengan un precio realmente justo, lo que vale su hacienda y realmente tengan la seguridad que van a poder cobrar lo que venden. Luis Echeverri habló de orgullo y responsabilidad en el marco de los 150 años de la Sociedad Rural Argentina. Fue en una celebración llevada a cabo en la Sociedad Rural de SESPEÑA, Chaco. Es un motivo de orgullo y también de responsabilidad estar en este caso perteneciendo y al frente de una entidad que prácticamente se formó con la República y que ha sido testigo de todas las épocas que vivió el país. Recién hablábamos de lo importante que es poder tener continuidad institucional, de lo importante que es ir comparando las diferentes épocas, porque vamos sacando conclusiones de cuáles son las políticas que mejor funcionan o los funcionarios que mejor llevan adelante esas políticas. Entonces a partir de ahí, de la continuidad institucional y de poder profundizar aquello que esté probado, que beneficia en este caso a la economía del país, a la generación de empleo y el arraigo, poder seguir en ese rumbo porque Argentina está llamada a ser uno de los grandes actores a nivel mundial en la provisión de alimentos. Ya tiene una realidad ganadera importantísima y en muchos aspectos no tiene techo. Recién me daban cifras de lo que puede ser la producción silvopastoril en esta provincia, de lo que se puede ganar en la receptividad de los campos para poner animales y realmente es muy importante. Saliendo de esta región, lo que es la media nacional de marcación de terneros, estamos bajísimos, estamos en un 50 y pico por ciento, 22 millones de vacas, 12, 13 millones de terneros, es poco, tenemos mucho para ganar en productividad y el NEA es una de las regiones que está marcando el rumbo de lo que es ganadería, o sea que es muy importante ese desarrollo y de la mano de eso todo el valor que se pueda agregar en la región. Desde el compromiso con el campo y especialmente con el sector ganadero, el ministro Tortarolo habla de algunas cuestiones pendientes o de los desafíos que tiene por delante, aquí en Terra Chaco. Acompañó a la patria en su crecimiento, entonces creo que eso nos debe enorgullecer y sobre todo una institución que está ligada al sector agropecuario, sino a lo que a nosotros nos une, entonces eso realmente creo que es muy importante y que hayan elegido el Chaco y Zaspeña, una ciudad emblemática para los chaqueños de hacer su festejo, la verdad que denota el federalismo que tienen estas instituciones para todos los productores del país. Hemos dado vuelta por las sociedades rurales, escuchando un poco las demandas de los productores y creo que bueno, ahora está nosotros en el ministerio hacer las gestiones a nivel de Buenos Aires para poder impulsar algo de lo que se está comenzando que es el tema del programa ganadero nacional, ver un poco el tema de vuelta de la trazibilidad, ver el tema de exportación, creo que es un tema que la provincia tiene que recuperar, ese cupo que tenía de carnes para exportar. Entonces bueno, en esa tarea sabemos que vamos a acompañar a la institución y el ministerio está para eso. El presidente de la Rural Argentina entiende que el país debe tener el mismo nivel de desarrollo que los países competidores. En un mercado internacional tan competitivo, sería suicida dar ventajas en este sentido. Lograr competitividad, o sea, esa entendemos que es la palabra clave de aquí en más, ya poco importa lo que se pueda pensar adentro del país cuando hoy ya producimos alimentos para 10 veces la Argentina y nuestro potencial es producir alimentos para 17 argentinas dentro de 5 o 6 años. Entonces lo que manda es lo que hacen nuestros competidores. O sea, esa es nuestra unidad de medida. Si nuestros competidores tienen moneda estable, o sea, no tienen inflación, tenemos que apuntar a no tener inflación. Si tienen financiamiento a tasas de un dígito, hay que tratar de lograr eso. Si tienen infraestructura que hacen que sus productos, sus alimentos, lleguen a valores competitivos por tener ferrocarriles eficientes o vías navegables eficientes o sistemas impositivos eficientes, tenemos que aspirar a eso. Sin otros competidores, como hoy tienen, por ejemplo, Brasil o Estados Unidos, seguro multirriesgo. En un mundo que ya sabemos que el calentamiento global hace que los eventos de niño o niña, o sea, exceso de lluvia o sequías van a ser cada vez más seguidos y más intensos, bueno, tratemos de tener esa herramienta de seguro porque nuestros competidores, si hay un problema de clima, cobran y siguen trabajando. Nosotros, en el mejor de los casos, necesitamos una o dos cosechas para tratar de levantar las pérdidas de las cosechas que nos fue mal. ¡Suscríbete al canal! Como siempre, un placer estar con ustedes, un placer compartir por lo menos algo de lo mucho que produce el Chaco, aquí en Terra Chaco. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!